Hola a todos gente, soy VistaCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Creativo 2.0 El día de hoy gente os traigo el primer mapa de miedo creado en el nuevo creativo de Fortnite La verdad es que me hace muchísima ilusión todo esto que está pasando con Fortnite porque es algo que llevo esperando mucho mucho tiempo Y el día de hoy gente os traigo el primer mapa de miedo por aquí Si queréis que juegue algún mapa de creativo que hayáis jugado vosotros o que no conozca Ponedme por abajo los códigos y cual es el mapa y seguramente para el próximo vídeo pues juguemos a mapa de creativo Así que nada gente vamos a darle caña y vamos a por el primer mapa de miedo de creativo de Fortnite Let's go Bueno gente el código es el siguiente 759519132803 vale lo traéis por aquí Vamos a darle a enter y a ver si carga, hola, carga, hola Ah se ha copiado mal, espérate se ha copiado mal, se ha copiado mal, un segundo ¿Por qué? Vale ahora, es el mismo código vale pero está mal copiado Ahora en teoría debería salir, ahí está, Scaridol Buah, tiene buena pinta eh, tiene buena pinta, tiene buena pinta Máximo 4 jugadores, vale voy a jugar en solitario No sé si, a ver realmente no sé si tiene que jugar con gente y tal Pero bueno vamos a jugar lo solitario y vamos a darle caña, let's go Vamos a ver, vamos a ver Ok gente estamos ya en el mapa Madre mía tú que es esto, que guapo Está ahí el bicho, el malo Vale vamos a darle a iniciar partida gente Vale y vamos a empezar Ojito eh Vale ok empezamos en esta sala, supongo que tendremos que acercarnos Vale, vamos a acercarnos Game start Ok Uuuuh Primera persona, el juego Que guapo está esto eh, voy a ir caminando en plan de chilling Ah bueno, primera cinemática Fin de breaker Vale, tengo que encontrar la electricidad Ok Pero es que no parece Fortnite tío, me flipa muchísimo Hay dos caminos Es que no parece Fortnite tío Vale, se juntan los caminos aquí parece ¿no? Sí, se juntan los caminos, vale Uuuuh Oh que guapo Dios me estoy quedando sordo tú Vale, se ha visto al tío pasar por ahí Me estoy quedando sordo, no lo siguiente Me cago en el sonido tú Vale ok, bien Bien Bueno vaya pasillo más largo Aquí va a pasar algo cien por cien Va a pasar algo aquí cien por cien Va a pasar algo Pero tengo miedo Tengo miedo, ¿qué pasa? Se ve el cielo por ahí Vale, esta puerta está abierta ¿Esta se puede abrir o no? Bueno, esta no se puede abrir, ok Vale, pasamos por aquí Pero de dónde está el... La de esto tío Uuuuh Me voy a pegar un susto ahí que flipas tú Seguro Vale Ok, estamos bien, estamos bien No se ha movido Vale, sigue ahí, sigue ahí Estamos bien, estamos bien Gente, chilling, chilling Ok Está muy guapa la primera persona El Fortnite, tío Mola muchísimo Se van a poder hacer tantas cosas ahora Con el creativo, tío Está tan guapo Vale Esto por aquí No hay nada Bueno, pues nada Seguimos caminando De momento bastante chill De momento bastante chill Vale, hemos encontrado el... El interruptor, activamos Y ahora esto, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Vale, tío Eh... No sé dónde hay que ir Supongo que se habrá abierto algo, ¿no? Supongo No sé el qué, sinceramente Yo estoy volviendo para atrás A ver si es por algún sitio ¡Se ha ido el tío! ¡No está aquí! Nada Escapa de las ruinas Vale Eh... ¿Por dónde? ¿Por dónde hemos venido? Por aquí Vale, por aquí no se puede Corre Vale, vámonos Hay un montón de martillos De eso, tú Eh... Por aquí ¡Me cago en tu puta madre! Eh... ¡Qué puto susto! Me cago en la puta No me lo he esperado Para nada eso, tío Hay que coger el... El peluche ese, ¿no? Bueno, no sé si lo co... Vale, está ahí ¡Joder! Ah, vale Encuentran los 13 muñecos ¡Uh! Parece un Slenderman ¡Uh! ¿Se puede hacer un Slenderman En... Se podría hacer muy... Hostia, estaría tocho, eh Loco, me cago en todo Basta ya, tío Vete a la mierda Me ha pillado, ¿no? El representa Pero si no lo he visto ¿Dónde he boñado estado? Vale, se supone que tengo que encontrar 13 muñecos de esos Vale, vale Vale, vale Lo he entendido Si me acerco ahí Me sale... ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¿Qué pasa? Brode, pero basta ya, ¿no? A ver, ¿puedo correr? Vale, bien Eh... Muñeco, hola Vale, acá hay otro muñeco Ok, lo pillamos 2 de 13 ¡Corre, corre, corre! No mire atrás, no mire atrás No mire atrás, no mire atrás No mire atrás, no mire atrás Tenemos otro Tengo miedo Vale, ¿no hay nadie? Tengo miedo, tío Va a aparecer en cualquier momento Aquí tiene que haber otro 100% No hay nada Creo que a esta sala no se mete El monstruo O sea, como que va dando vueltas por ahí Por los pasillos de dentro Vale ¡Ay, ay! ¿Qué está ahí? ¿Lo habéis visto? Se veía la mano Se ha visto la mano Te he visto ¡Míralo, míralo! Está ahí Está bugueado Creo que está bugueado ahí Vale Pillamos otro Este es el sexto Imagina que se ha bugueado ahí En esa puerta Ya no sale más ¡Su puta madre! ¿Ha pasado de largo? Creo que sí Corre, corre No sé dónde ir ¿Aquí? Aquí hay otro sitio Vale Siete Me faltan cinco Habrá uno aquí Escondido No ¿Y aquí? Vale, esto no se puede abrir Vale Joder Está guapo Me faltan seis ¿Por qué he dicho cinco? Madre mía Soy imbécil Vale, el bicho está ahí dentro Ahora Dame esto Quedan cinco Aquí tiene que haber otro Vale Quedan cuatro solo Vamos Bien He visto una mano ahí Quedan tres Si me mata ahora Empiezo desde el principio Del mapa Y uff Es eso Vale Hay uno Corre Píllalo Bien Miedo me da De que salga de ahí Y me mate Corre, corre, corre Corre, corre Bueno, no corre mi personaje Porque soy un imbécil Vale, me quedan dos Que están Uno aquí Y otro ahí delante A la izquierda Por favor Que no me pille ahora, tío ¿Corre? Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale, bien Lo tenemos Trece ¿Y ahora qué? Se ha abierto la puerta Se la pela La puerta al bicho Me dice Bueno Yo la atravieso Porque es mi mapa Vale, se ha abierto la puerta De allá A ver, debería no haber Voy a ir caminando Por si tengo que huir un poco O algo Creo que la puerta está por aquí A la derecha Puede ser, ¿no? Aquí está, sí Voy a ir caminando Porque si me lo vuelvo a encontrar Tengo que huir Y se me gasta la estamina Del personaje, ¿sabes? Oye, está bastante guapo el mapa ¿Eh, tío? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con el Dios Qué fuerte se escucha ¡Ah! Que viene por detrás Corre, por Dios Se me ha acabado la energía Corre No te puedo creer Me ha pillado Me ha pillado, tío Pero, bro Si se acaba la energía En dos En un segundo, tío ¿Cómo quieres? No entiendo, tío Si se acaba en nada La energía Del personaje Y encima luego tarda Ocho años y medio En recargarse Voy a utilizar La energía Aquí Ahora me va a perseguir Ahora Entonces voy a utilizarla Aquí al principio Se arrolló Aquí, corre Y ahora cuando se cargue otra vez La vuelvo a utilizar No mires atrás 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 Vale, utilizamos otra vez Corre Perfecto, ahora sí Y ahora qué, ahora qué, ahora qué Mejor hay que seguir huyendo rápido No lo sé Corre No, yo creo que no, ¿no? Voy a recargar la La estamina Vale Puede ser que esto sea El principio del mapa ¿O no? Sí, de aquí vengo Vale Y esto es para huir ya, ¿no? Su puta madre Bueno, pues nada Me ha pillado otra vez ¿Cómo? ¡Oh, ya está! Let's go ¡Oh, muy guapo el mapa! ¡Qué locura! Me ha parecido increíble O sea, increíble, increíble, increíble O sea, se vienen cosas increíbles En Fortnite, tío O sea, viendo esto ya Es como que me vuelvo loco Buena gente Espero que os haya gustado mucho el mapa Eh, nos vemos con más mapas De Fortnite creativo Me gustaría hacer un vídeo, gente Recopilando todos los mapas Que se vienen Porque se han visto en Twitter Un montón de gente Creando mapas Y me gustaría recopilarlos Con todos vosotros Para que sepáis Lo que viene Las próximas semanas En Fortnite Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Que vaya muy bien Y nos vemos Chao, chao Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!